Buenos días, con el permiso de la presidencia. La presente reserva es toda vez que el reglamento del Congreso no prevé algo que prevén los reglamentos de otros congresos, como el Congreso Federal, en el artículo 39, en donde para cuidar el uso del lenguaje se hagan correcciones desde servicios parlamentarios con el pleno conocimiento de la comisión que dictamina. En este caso es una cuestión de redacción en el artículo 5, que evita repetir la conjunción compulativa o y cambia la conjugación verbal de un modo indicativo a un modo subjuntivo, que es lo más correcto para el entendimiento del texto. De tal manera que quede, tampoco pueden admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria y comercio o realizar actividades. Para evitar eso es nada más poner una coma así como se sigue y sustituir, atentan, porque no es correcto hablarlo en presente de indicativo, sino en presente de subjuntivo, diciendo que atenten los actos que se están señalando en el texto. Y la otra modificación es a los transitorios, que el dictamen trae dos transitorios. Uno dice, publiques en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo cual no es procedente porque estamos hablando de una propuesta de iniciativa ante el Congreso y solamente procedería, en este caso, el transitorio, que habla de la temporalidad y la vigencia, o sea, que entraría en vigor al día siguiente de su publicación, una vez que sea aprobada en el Congreso General. Eso es todo, muchas gracias, agradecería su voto favorable en bien del uso correcto del lenguaje. Muchas gracias. Están a discusión las propuestas de modificación, se abre el registro de oradores, oradores en contra.